... Horacio, te llamaste un gusto y me voy a permitir tutearte. Ingeniero Horacio, te llamaste un gusto tenerte en Yorací en este país. Buenas tardes. Buenas tardes, por supuesto, tuteame y agradecido por la convocatoria. No, al contrario, es un gusto, es un lujo para nosotros. Y le estaba comentando a los oyentes respecto de tu denuncia oportunamente llevada a cabo en donde a través de la, corregime si estoy diciendo mal, a través de la derivación de la disposición 1108 del 2013, relativa al transbordo en puertos de los estados parte del Mercosur, con la derivación de esta disposición, vino a cambiarse el rol del puerto de Buenos Aires en favor del puerto de Montevideo. ¿Esto es así? Sí, exactamente. Nosotros, la Argentina en realidad viene de muchos años reivindicando una vocación que oportunamente, por supuesto, había sido acompañada allá por la década de 60 con el Brasil, cuando la Argentina y el Brasil suscribieron un tratado de transporte bilateral que, digamos, prescribía que todo lo que sea el intercambio comercial entre los dos países se hacían embarcaciones de la MEDA, o Brasileira, o Argentina, a posterior, porque esto es preexistente del Mercosur, el Mercosur toma ese concepto y la Argentina, conjuntamente con Brasil, por supuesto, porque había sido la contraparte argentina en ese concepto, más el Paraguay, habían acordado la idea de extender ese compromiso que inicialmente había tomado por Brasil y Argentina todo el Mercosur, de tal forma de que la integración del Mercosur tuviera como objetivo de que se fomentara las flotas de banderas, digamos, las flotas de banderas locales, de tal forma de que sean buques con banderas argentinas, uruguayos o brasileras, que navegasen y se basen adelante el comercio de la zona, por supuesto, con personal y con trabajo local. Este concepto fue permanentemente boicoteado por Uruguay, de hecho, nunca, si bien contó con la aprobación del Paraguay y la aprobación de Argentina y Brasil, y posteriormente de Bolivia y posteriormente de Venezuela, cuando se suma como país asociado, nunca pudo generalizarse al Mercosur, primero porque obviamente el Uruguay era garante de las flotas de banderas de conveniencia, de buques con banderas de los paraísos ficales, y por supuesto, articulando intereses con los europeos, que son los dueños de las embarcaciones con este tipo de banderas de conveniencia, donde no hay convenios colectivos de trabajo, donde no hay pago de impuestos, donde hay evasión impositiva a través de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cativa permanente del Uruguay termina cuando nosotros suscribimos la 1108, y le decimos, señores, a partir de ahora solamente se pueden hacer transbordos, y si estamos hablando de la carga argentina, que tenemos todo el derecho de decir cómo la Argentina maneja sus cargas, productos de sus economías, y si la Argentina a partir de ahora va a hacer o permitir transbordos de los socios del Mercosur a aquellos países que hayan respetado este concepto, con lo cual Uruguay en su negativa quedaba fuera. A partir de ahí se puso en blanco y en el 80% de la carga que maneja el puerto de Montevideo tiene como origen la economía argentina. O sea, Montevideo es el enclave donde se agrega valor a la carga, donde se valen con la subfacturación, sobrefacturación, paraísos fiscales, etcétera, etcétera, los productos de Argentina. A partir de ahí, cuando la presidenta Cristina nos autoriza, o no, Prisa, porque lleva mi firma, a la firma del 1108, se determina que al día siguiente casi el 70% de la carga de Montevideo deja de subir por Montevideo y pasó a fluir a través del Brasil. Y fluye porque la Argentina no tiene puestos de agua profunda, porque el puerto de Buenos Aires solamente tiene 34 pies, que es un calado insuficiente. A partir de ahí, Uruguay tomó conciencia de la determinación argentina que este asunto de jugada que escondía se acababa y se puso, digamos, a manifiesto que, bueno, que finalmente se venía a acompañar la idea de que realmente el MERCOSUR se pusiera a trabajar en conjunto para que realmente sea, en definitiva, el objetivo central del desarrollo local y el desarrollo de la flota de la Mera. Esto duró hasta prácticamente enero del 2016, porque el primer acto de gobierno que hace el presidente Macri es cuando ya estaba a la mesa de negociación, cuando ya los uruguayos habían venido y habían suscrito un borrador que estaban de acuerdo a aceptar que a partir de ahora el MERCOSUR iba a ser un fuente de trabajo para los buques de bandera nacional. A partir de ahí, en forma increíble, Macri deroga la 1108. A partir de la derogación de la 1108, volvió toda la carga de Montevideo, y la comisión negociadora de Uruguay desapareció nunca vino más a la Argentina. A partir de ahí, se volvió todo a foja cero y finalmente termina con el broche de oro, ¿no es cierto?, cuando el gobierno de Macri increíblemente se hallana al libro cerrado y da por aprobado la pretensión uruguaya de dragar, que no es de Uruguay, en realidad, son de los monopolios que están instalados en Uruguay, dragar a 47 pies, con lo cual si esa obra se lleva adelante, ya definitivamente sería la derrota de la Argentina, porque ya quedaría entronizado el puerto de Montevideo como el centro logístico central y modo distributivo de todo lo que sea la cuenta del plata. Y así estamos hoy, en esta situación. Ahí me quería detener, Horacio, es decir, en el tema del dragado, vos exponés que hay dos puntos para entrar a los puertos. Uno es el canal que draga Uruguay, o el que pretendía dragar, o el que le dieron acceso para poder agravar, y el otro es el canal Magdalena. ¿Digo bien? Exactamente, es decir, cuando uno analiza, si bien el río de la Plata es por todos conocido como el río más ancho del mundo, cosa que es cierto, porque si tomamos la distancia entre Cabo San Antonio y Punta del Este, que es todavía río de la Plata exterior, ahí tenemos casi 200 millas de ancho. Pero lo cierto es que la orografía del río de la Plata es muy compleja. El río de la Plata tiene la presencia del Banco Inglés, tiene la presencia del Banco Ortiz, o sea que, así sea el más ancho del mundo, existen solamente dos puntos nada más donde se puede ingresar al río de la Plata. ¿Es por el punto que está frente a Montevideo o es el histórico Canal Magdalena donde por el sur la orografía del río de la Plata permite el ingreso al río de la Plata? Inexplicablemente, fundamentalmente ratificado por el pacto Roca-Ruchemann, estamos hablando ya, metiéndonos en la historia, la Argentina se allanó a que el manejo de las aguas y del comercio sea efectuado por Montevideo. El Montevideo tenía por Inglaterra. Inglaterra tenía como punto de partida el punto de anclaje de la flota inglesa a Montevideo, por lo cual la Argentina resignó su soberanía y se allanó a que la navegación sea hecha por los ingleses a través de Montevideo e históricamente quedó el canal Punta Indio que nos selló una especie de dependencia colonial que sigue hasta el día de la fecha. Ahora, Horacio, para que la gente, los oyentes nos puedan entender, cuando vos, cuando nosotros cruzamos el riachuelo, digamos, por el puente de Nicolás Avellaneda, digo, a la izquierda vamos a ver una gran terminal de contenedores que es Exorgán, que eso, corregime si estoy equivocado, es parte de, era parte del puerto de Buenos Aires que se le cedió a la provincia. Digo bien. Sí, efectivamente, cuando se, la década de los 90, el consenso de Washington justamente hace, o impone a la Argentina que no admite su estructura portuaria y que no admite su flota de bandera entre los canales, entre otras cosas, el Tratado de Hidrovía, viene a terminar el pacto de Roca-Russeman de consolidar a Montevideo como cabecera de la playa, cabecera de Río de la Plata, la Cuenca de Plata, obviamente que la CET se dinamita y todos los puertos son entregados a las provincias. Como Doxur era un enclave de la famosa Anticladoja de Adel Puertos, pasa a depender de la provincia de Buenos Aires y hoy por hoy tenemos un enclave provincial portuario que está explotado por esta empresa Solgán que está en el lado de la provincia y que compite con los puertos del puerto de Buenos Aires donde hay otros operadores del lado de la capital federal, separados, como bien decir, por el Río de la Ciudad. Claro, pero yo me refería, digo, uno ve ese movimiento y cómo, cuál es la relación de disminución o de inferioridad, si se quiere, respecto del puerto de Montevideo. ¿Cómo se haría para explicar eso a la gente? Muy simple. Al crearse este canal antinatural que junta innecesariamente el puerto de Buenos Aires con el de Montevideo, impidiendo una salida al mar soberana por el canal Magdalena, lo que ha hecho es subordinar al puerto de Buenos Aires respecto del Montevideo. Con lo cual, hoy, todo el comercio exterior argentino no se maneja desde Buenos Aires. Porque Buenos Aires con 34 pies se lo habla de puerto, pero en realidad no es un puerto, es un satélite de Montevideo. Porque, por ejemplo, toda la consolidación de los contenedores vacíos, de toda la distribución del tráfico se hace vía Montevideo, o sea, desde el punto de vista de lo que es el multimodal, que son los contenedores, yo te diría que hoy la Argentina se convierte como un país mediterráneo. Es decir, el puerto de Buenos Aires no es soberano, es un satélite del puerto de Montevideo. ¿Y por qué es un satélite del puerto de Montevideo? Porque justamente hay un canal antinatural que paga la Argentina, que lo somete a la obligatoriedad de que todos los barcos previos al ingreso del puerto de Buenos Aires necesariamente tienen que pasar por Montevideo en forma prioritaria. Ahora bien, Horacio, cuando hablamos del tráfico, del tráfico este multimodal, que se refiere sobre todo a contenedores, me imagino que el tráfico este de contenedores es menor de aquel que implica los 5.000 barcos por año en los puertos del Paraná, por donde sale la producción cerealera, ¿no? es muy interesante lo que vas a estar hablando, como que hay dos lógicas, independientes pero paralelas, es decir, vos tenés dos grandes, fundamentalmente dos grandes vectores del comercio exterior argentino, el portacontenedor, que está centralizado en el puerto de Buenos Aires, que actualmente es una especie de furgón de cola de Montevideo, monopolizado por las empresas La Merce, etcétera, etcétera, donde se maneja lo que sea la importación de elementos industriales y la poca exportación que debía dar y después tener la salida del grano, Argentina exporta más o menos 100 millones de toneladas de los cuales 80 millones por año salen de Rosario, Santa Fe, San Martín, el otro restante sale de Quequén y Bahía Blanca, que son los buques granileros. Ahora, no son cosas independientes porque al fortalecerse Montevideo y al tener un canal que el mismo canal que utilizan los barcos que salen de Buenos Aires son los mismos canales que utilizan los buques que bajan de Rosario hacia el mar porque todos terminan en el mar frente a Montevideo, lo que estamos haciendo en la Argentina y la economía argentina como se demostró con la 1108 que el 80% del movimiento económico de Montevideo depende de la economía argentina, lo que estamos haciendo es fortaleciendo una plaza extranjera donde no solamente se subordina y se somete a la economía de los portacontenedores sino que también estamos fortaleciendo en forma indirecta la operación del buque del puerto de Nueva Palmira en detrimento de los puertos argentinos con lo cual se generó un segundo tráfico de barcajas paraguayas que bajan con soja paraguaya o brasileña y que usan nuestro río gratis pero en vez de ir a puertos argentinos van a puertos uruguayos que en este caso es Nueva Palmira con lo cual la Argentina estaría cediendo un enorme movimiento económico no solamente son miles de millones de dólares que la Argentina pierde en oportunidad de inversiones y trabajo sino que también cede su soberanía a un tercer país que es Uruguay que por un lado le maneja la política de renta de todo lo que sea el tráfico portacontenedor a través de haber sometido el puerto de Buenos Aires como una especie de furgón de cola de Montevideo y por otro lado fortalece el accionar de Nueva Palmira donde aparece una nueva oferta de soja brasileña que antes no existía con lo cual el caso tan paradojal de los propios armadores argentinos que son los que soportan con su pago justamente por esos 5.000 barcos que vienen a buscar la cosecha argentina subsidian gratis la soja brasileña que no usa estos barcos usan otros barcos bajan en barcazas paraguayas van a Nueva Palmira y de ahí con otros barcos van al exterior y justamente bueno ahora se está descubriendo que parecería que no solamente bajan en esa barcaza paraguayas no solamente baja la soja brasileña o paraguaya sino que aparentemente habría por lo que dicen los medios una especie de circuito paralelo donde por medios irregulares la soja argentina en vez de salir por otros argentinos lo hace a través de la utilizando la puerta paraguaya usando los puertos de Nueva Palmira donde Argentina no tiene ninguna diferencia lo único que hace es el papel del huevo es el que paga el mantenimiento del río ahora la política de navegación y los puertos y la renta se las pega las multinacionales nacionales si vos aludías a la historia al pacto Roca-Rus si me estabas hablando de la década del 30 33 si no me equivoco pero yo iría un poquito más atrás digo no vos fijate también digo referencias históricas en el 28 se declara la independencia de la banda oriental constituyéndose en la república oriental del Paraguay esto trae la consecuencia de por ejemplo de que cuando éramos provincia unida teníamos un río interior como el río de la plata mientras que a través de la creación del estado oriental esto pasa a ser un río internacional bueno antes previamente antes en 1820 cuando todavía no estaba definida la decisión de Uruguay siendo la confederación de los estados la confederación argentina la confederación argentina que incluía también a la república oriental firma con Estados Unidos lo que se definía la libre la legalidad de los medios interiores por supuesto que después también es el heredero de lo que posterior eso nos lleva a un conflicto el conflicto de la vuelta de obligado ¿no es cierto? o sea que es evidente que la puja del control del Paraná respecto de la renta de las riquezas de esa zona evidentemente tiene un montón de antecedentes y lo cierto es que si hoy analizamos la puja del conflicto que hay entre la renta de la proteína vegetal parecería que con otros actores en otros momentos y con diferentes circunstancias la matriz de conflicto parecería que es la misma que llegó a que los patriotas de Mancilla tuviesen digamos la batalla del ligado ¿no? y que después nos llevó por supuesto a Caseros y a la constitución del 53 donde queda ratificada ya constituyadamente aquel primiténico acuerdo que había hecho la Confederación Argentina con el gobierno de Estados Unidos ahora después más allá que disputamos o no la libre navegabilidad la libre navegabilidad no significa ni internacionalización ni resignación de soberanía normativa porque todos los acuerdos firmados inclusive la constitución del 53 y la que se modificó posterior dice liberadoría sujeta a la normativa de los países soberanos y lo cierto es que el Paraná el corazón del Paraná la columna vertebral del Paraná que le da vida a lo que es la cuenca Paraná-Paraguay y lo que hoy mal llamado se llama hidroría Paraná-Paraguay la verdad el tronco corresponde al sur de la confluencia que es un río de absoluta soberanía argentina si y respecto de esto vos hablabas del bueno el tema de Nueva Palmira es un puerto a ver no sé no encuentro el término te diría más allá de lo natural que pueda tener como característica es un puerto implantado que viene a cambiar de algunas cuestiones geopolíticas es un puerto absolutamente artificial e implantado porque no hay ningún antecedente histórico porque Nueva Palmira nunca formó parte de estos conflictos históricos que nosotros estamos hablando Nueva Palmira primero que es un puerto que pertenece al río Uruguay nunca perteneció ni geográficamente a la cuenca del río Paraná nunca definió ningún conflicto histórico desde la batalla de los pozos la batalla de Montevideo la batalla de Martín García y a partir de ahí estamos hablando de 1886 para adelante nunca intervino como un elemento de conflicto el desembarco por la ventana de Nueva Palmira que lo hace un actor determinante del río Paraná es a partir del año 1993 con el Tratado de la Edroría donde Mene le allana e induza una nueva figura a la mesa de negociación del Paraná y no solamente es un nuevo actor en la mesa del Paraná sino que es determinante y a partir de ahí nunca antes porque nunca antes existió se implanta una logística paralela de la proteína vegetal porque históricamente el país que definía el tráfico paraguayo el boliviano era de Argentina a través de la flota de la del Estado y a través de los puertos argentinos nunca antes Uruguay los puertos uruguayos eran determinantes de la logística de los recursos naturales del río Paraná a partir de ese tratado nefasto que habría que denunciarlo y terminarlo de una vez por todas porque es un hijo un hijo putativo del consenso en Washington que fue de la mano por supuesto con la dinamitar la estructura portuaria federal argentina la flota de bandera elba flota cubial la industria naval etcétera 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 no solamente tuvo un daño económico tremendo para la Argentina que fue era uno de los países en París los más importantes del mundo y hoy prácticamente insignificante sino que a partir de ahí Montevideo y Nueva Palmida empezaron a hacer la Radical donde las grandes exportadoras empezaron a modificar la dinámica comercial de la proteína vegetal y aparecieron actores nuevos que antes no existían porque soja braquilera y paraguaya transportada en flota paraguaya y transbordada en puertos uruguayos hasta antes de ahí de 90 no existían los que vendían la proteína vegetal de la cuenta de plata eran los argentinos así es y esto de Nueva Palmida me trae también algo una reflexión algo que vos también señalaste respecto del cambio de orientación o de no sé si de ruta pero de ingreso al Paraná digamos el abandono del Paraná Guazú esto es así y el rol de la provincia entre ríos que juega el río Guazú que yo creo que es uno de los ríos más importantes de la Argentina desde todo punto de vista no solamente por su geología y su geografía es un río donde naturalmente casi tenemos casi 40 o 50 pies de calado natural fue históricamente antes de la construcción del canal Nietzsche que fue obviamente una tragedia de las dictaduras militares porque nacieron a la luz del conflicto con Uruguay a la búsqueda que la Argentina tuviese una ruta una ruta soberana y esto es siempre en el escenario previo al tratado de Río de la Plata del 1973 que firma el general Perón con lo cual a partir del tratado de Río de la Plata el canal Nietzsche dejó de ser dejó de tener sentido geopolítico con lo cual se lo mantuvo innecesariamente con unos costos enormes no solamente económicos sino geopolíticos y ecológicos y ambientales sino que ya abandonó la histórica navegación porque antes del canal Nietzsche toda nuestra producción agraria salía por el canal por el Paranaguazú y que desemboca por supuesto en el río Uruguay y a posteriori de ahí sale por el único canal que nosotros deberíamos mantener porque es el único canal natural de la cuenta de Plata que es el canal Martín García entonces lo que está lo que está sucediendo acá es que justamente de este nefasto tratado de hidrovía la Argentina en forma unilateral abandona completamente el Paranaguazú porque a partir de ahí sus granos salen por el canal de Interes y potencia el Paranabravo que era un río históricamente abandonado ahora ¿por qué potencia el Paranabravo? ¿y por qué Argentina draga y mantiene el Paranabravo? lo hace para que las marcanzas paraguayas desemboquen directamente frente a la Palminia porque el Paranaguazú desemboca muy al sur de Nueva Palminia o sea Nueva Palminia como bien decimos es un puerto totalmente antinaturada a la cuenca del Paraná sin embargo en forma normativa se lo metió por la ventana y no solamente se lo metió por la ventana al minimo la cuestión de los intereses del Paraná sino que además se convirtió en la cabecera y en el lugar donde se eliminan los conflictos de la riqueza de la cuenca del Plata un puerto que nunca históricamente perteneció a esa cuenca si sorprende la postura histórica bueno por lo menos la conocí hasta ahora o por ahí decime si me equivoco de la provincia de Terríos que está involucrado en esto no no la provincia de Terríos lamentablemente bueno ahora hay un gobernador que se supone que es justicialista yo creo que lamentablemente después de la década del 90 parecería que en Terríos que tendría la posibilidad de ser uno de los centros logísticos más importantes de la Argentina y ser el lugar donde se transbordaran los granos para no tener estas hidrovías de dragados artificiales prefirió ser el valet parking el valet parking en la palvina y hacer acuerdos con el Uruguay antes que ponerse de pie como una de las provincias más importantes del punto de vista de la logística argentina es algo parecido a la conducta que tuvo en su historia allá por mediados del siglo XIX la provincia de Corrientes con los comerciantes franceses es lamentable triste la actitud política que ha tenido Entre Ríos y particularmente ahora este gobernador que juega más para el enemigo que para la patria sí y respecto del puerto La Plata el puerto La Plata sería la única alternativa Montevideo por su taladro por su profundidad y claro porque acá el problema es que la cuenca del Plata necesita un punto de transferencia de transición fluviomarítima porque en realidad hace falta un puerto fluvial pero que tenga capacidades marítimas porque toda la carga que viene por vía fluvial tiene que ser transbordada a una vía marítima entonces el lugar donde se hace transbordo no solamente es un sistema de transporte técnico es un punto de un altísimo voltaje en términos geopolíticos entonces es evidente que acá el conflicto históricamente el conflicto es quien es la puerta de entrada del Puerta de Plata si es Montevideo o si es Buenos Aires ahora cuando los buques calaban 20 pies 15 pies 18 pies y ambos puertos tenían este calado natural podrían competir entre sí del momento que eran los buques pasaron a ser 47 pies el país que domine los 47 pies esos famosos 14 metros y esos dos puntos que antes había citado es el que pasa a controlar estratégicamente la logística de la cuenta del Plata el gobierno de Macri a modo de traición a la patria que allana a libro cerrado a aprobar el dragado 47 pies que ya es irreversible porque esto es el artículo 17 del tratado de Río de la Plata si cuando una parte presenta un proyecto la otra tiene 180 días para plantear objeciones o eventualmente plantear reserva de derechos la Argentina dejó pasar los 180 días a la presentación que hizo el gobierno uruguayo sin ni siquiera presentar absolutamente nada y ya quedó por lo que prescriben los plazos del tratado de Río de la Plata quedó ya aprobado el canal de Montevideo 47 pies con lo cual la Argentina está obligada si no quiere perder el protagonismo y ceder finalmente lo poco que nos va quedando que es la cuenta del Plata es contraponer un puerto que tenga capacidad de una profundidad mexante ahora cuando uno analiza la geología del Río de la Plata dice esa alternativa sur que tenemos es evidente que el único puerto que tiene características geológicas que le permitiría en términos de razonabilidad económica poder ser alcanzado con 47 pies desde el mar hasta el Río de la Plata es el puerto de la Plata el puerto de Buenos Aires no es imposible que alcance 47 pies porque tendría un costo y una y una aceptación ecológica y yo creo que hasta limitaciones de factibilidad práctica de poder llegar con 47 pies con lo cual el único puerto fluvial que nos permite a nosotros poder tener esa capacidad de igualar el calado de Montevideo es el puerto de la Plata y además al aparecer el canal Magdalena aparece también la Plata como el eslabón perdido entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima porque uno de los objetivos del consenso de Washington fue partir la Argentina al medio históricamente la Argentina estaba unida por barcasas que navegaban desde Barranqueras hasta Chubut hasta Comodoro Rivalaria a partir de que nos pusieron este canal con un Montevideo en el medio dijeron bueno a partir de ahora a los argentinos nos expulsamos del agua le sacamos sus puertos le sacamos sus flotas le cerramos sus elementos del Estado para agragar y para mantener internacionalizamos y internacionalizamos el mar Atlántico por un lado y el río Paraná para el otro el Paraná se lo damos a las multinacionales exportadoras de grano y el Atlántico Sur se lo damos a la peste inglesa y a Montevideo a partir de ahí nos partieron en el medio entonces hay una Argentina fluvial que está totalmente divorciada de la Argentina marítima nosotros con el canal Magdalena ponemos un eslabón perdido y hacemos una vía troncal vía agua que nace en Barranquera que nace en Posadas y termina en Ushuaida con una longitudinalidad soberana de transporte por agua y ahí aparece también por supuesto aparece en escena una nueva variable que es la logística de cabotaje por agua que abarataría enormemente el transporte de los propios consumos argentinos y también aparecería la plata ya no solamente como una contrapartida con Montevideo sino también como un eslabón perdido que permite digamos unir e interconectar la Argentina fluvial con la Argentina marítima hay que tener en cuenta que el puerto de La Plata es el último puerto fluvial de la Argentina y Mar del Plata es el primer puerto marítimo de la Argentina entre Mar del Plata y La Plata existe un socio intermedio con una carita de PDA extranjera que es Montevideo es como si es lo mismo que usted agarraría la Ruta 9 y en un momento determinado de la Ruta 9 yendo de Capital Federal al Chaco o a Formosa tendría que pasar por Uruguay hacer migraciones en Uruguay y volver a la Argentina Así es pero me parece que esta criminal disociación que vos marcás muy bien esta Argentina partida tiene creo que vos también lo señalás tiene que ver con el tema geopolítico Malvinas establece una conexión Montevideo puerto argentino que duda cabe Montevideo es lo que factibiliza la pesca ilegal del Atlántico Sur Montevideo es el que factibiliza la logística de ocupación inglesa en Malvinas y Montevideo es la que factibiliza la enorme fuga de divisas en nuestro comercio exterior o sea que el paquete está completito de entrega esto a partir de los 90 sobre todo yo creo que se cierra con 90 y termina del broche de oro con la traición del gobierno de Macri allanarse a Libro Cerrado al canal de Montevideo es una obra maestra si uno no fue argentino y no sufriera las consecuencias y ver nuestros países de rodillas destrozados y nuestro pueblo reducido a una situación tan miserable como la nuestra con más de la mitad de nuestros chicos en la situación de pobreza uno debería atacar el sombrero y decir que ha sido brillante lo que han hecho esta gente de afuera y con por supuesto el concurso de los traidores de adentro es una obra maestra de uno de los más grandes países del mundo como la Argentina potencia marítima y frial a principios del siglo XX convertido prácticamente en un despujo miserable y Horacio como paliamos el hecho de casi los 7 mil millones de dólares anuales pagados en flete como hacemos para volver a tener una flota marítima y fluvial ¿cómo lo podemos lograr? bueno eso por supuesto yo estoy tratando de decir ahí hay visiones simplificadas de desconocimiento ahí se falta una reserva de carga que no se quede financiamiento para que una filiola funcione y yo lo que trato de transmitir de hacer docencia es que esta es la consecuencia la no tenencia de flota no es causa sino es consecuencia de una visión muy compleja geopolítica de sometimiento lo que tenemos que hacer es un plan estratégico para poder desandar esta mesánica de sometimiento y yo mi hipótesis es que nosotros tenemos que empezar con la recuperación de la soberanía cedida fundamentalmente en el río de la plaza a partir de recuperar la soberanía de la plaza reintegrar la argentina marítima y fluvial a partir de reintegrar la argentina marítima y fluvial recomponemos nuestro poder digamos de regulación del estado para proteger la renta de nuestros productores argentinos de los productores agrarios argentinos y a la vez recomponemos una logística por agua para someter a un país que hoy por hoy casi el 80% de su matriz logística está dado por carretera con los costos que esto significa y solamente un 11% ferroviario y no más de un 1% por agua cuando Estados Unidos tiene un valor por agua sin tener la capacidad fluvial que tiene Argentina muchísimo más alto entonces me parece que al recomponer una logística por agua necesariamente van a poder reconstruirse nuevamente los armadores de bandera nacional y lógicamente a recomponer una fuente de bandera nacional va a traccionar la presencia de una industria naval argentina por eso digo que esto es muy complejo esto interviene un ministerio de defensa interviene el ministerio de seguridad a través de la prefectura por supuesto la cancillería con los trazados del MERCOSUR y del río de la plata interviene el ministerio del transporte interviene el ministerio de economía con la aduana es decir para poder neutralizar esta obra maestra del terror de este modelo de sometimiento que empieza ya en la derrota de obligado y se consolida con caseros y el pacto de Roca-Russimans y finalmente con la década del 90 con el consenso de Washington y con el broche de oro de Macri con el canal de Montevideo es evidente que no lo vamos a poder revertir con una sola medida puntual en un álbum o en otra necesita una fuerte determinación y lógicamente necesitamos un presidente de la república que de una vez por todas entienda este tema si a mi lo que me llama la atención es un tema que yo vengo insistiendo en el ámbito académico y en donde puedo desde hace más de 10 años ¿sabes cuál es un tema que me preocupa? que creo que esto está inmerso allí el tema de ILSA la integración de infraestructura regional para Sudamérica que está inserto en el Laguna Sur yo no entiendo cómo este proyecto que abarca comunicaciones energía y transporte está inserto en una década de gobiernos llamados populares y nacionales o que esto proviene del consenso de Washington es decir quedó como algo no sé si tan anquilosado pero quedó de los 90 y el proyecto de ILSA se está llevando adelante en los ferroviarios con el Belgrano Carga en alguna cosa que responde a los ejes que le digo para Argentina y también se llevará a cabo en los puertos esto me preocupa absolutamente 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 además te digo no si digan cosas tan complejas como lo que estás planteando que estoy totalmente de acuerdo con vos a partir del consenso de Washington a la fecha salvo la presidenta Cristina que fue a mi criterio la única presidenta que tiene noción geopolítica porque todos los presidentes de la democracia para acá han sido absolutamente ignorantes la saco a Cristina porque lo ejecutó y no lo te hago un tele de suyo sobre Néstor que también lo tenía claro lo que pasa es que el escenario de Néstor no es el mismo que Cristina y si era pudo recibir un país más o menos ya de pie y teníamos hasta el privilegio de pensar geopolíticamente pero te digo dos cosas mucho más trágicas la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz punto cu digamos para mí la obra maestra de la colonización argentina y la ley de inversiones extranjeras de Cavallo de la década del 90 son los dos grandes pilares de la destrucción de un modelo soberano argentino y sin embargo las dos están vivitas y toleando a partir de casi treinta y pico años de democracia si totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y después está en esto creo que vamos a cocir del ámbito académico es decir en la facultad de ingeniería me parece a mí en la carrera de ingeniería naval no se ven estas cosas digo con el prisma nacional que tiene que a ver yo no estoy acá defendiendo sin ideología pura sino que estoy diciendo estoy hablando nada más ni nada menos que del bien común y del interés general yo te lo digo como ex docente profesor titular de la UBA ingeniería yo soy ingeniero lamentablemente inclusive este modelo de penetración hoy si yo me decís quién es el director de la cátedra de transporte en la UBA son empleados de los caradores internacionales o sea la penetración y la infiltración de chispallos ha atravesado todo no solamente el ámbito de la política el ámbito de los sindicatos ni hablar sabemos perfectamente quiénes son los sindicatos que son o pseudo sindicatos sabemos lo así porque no tienen nada de defender los trabajadores que son prácticamente efectivos o empleados de Jean de Nulle y de todas de la MERS y de compañía y también lo mismo sucede en el ámbito empresario donde aparecen los gravier romero y los intermedicios que son los baliseros que no han desarrollado ninguna otra tecnología que no se haga de colinear y también en el ámbito empresario lamentablemente en el ámbito académico o sea convertir a un país como Argentina y de lo que fue la Argentina a lo que es ahora no es una tarea fácil ¿eh? No lo veo yo formé parte de la Universidad Tecnológica Nacional en su rectorado tenía un centro de investigación de transporte publicamos hicimos libros sobre transporte terrestre pero no solamente lo ves ahí si no lo veo en ferrocarriles más las mismas personajes que son obedientes por ejemplo hablando de ferrocarriles vos sabías lo que es el veterano carga lo conocemos ¿no es cierto? el significado estratégico de una carga de una línea realmente soberana fundamentalmente el veterano carga tenía como objetivo llevar resolver la logística transversal de la Argentina pero presuponiendo que la logística longitudinal estaba dada por la riqueza subvial de la Argentina por eso vos tenés un bergano carga que no solamente te conecta Bolivia y el noroeste argentino con el puerto de Formosa y el puerto de Barranquera y ahí para el sur con la zona de Rotafé sin embargo los 150 kilómetros del codillo que hace la traza originaria del del gran que viniendo que vinieron viniendo paralelo al 5 mayo el Bermejo que giraba hacia el sur para ir a alcanzar el puerto de Rosario y hacia el norte por Formosa la trama que unía este punto con el puerto de Barranqueras otro empleado estratégico de la producción argentina de toda su historia en barco Mátiga levantó o sea se hicieron un diseño de ferrocarril mutilando las arterias que permitían digamos resolver la integralidad logística argentina diciendo que la longitudinalidad la resolvían los barcos la transversalidad la resolvían los ferrocarriles y la radialidad lo resolvían los camiones pasó a tener prácticamente toda una red camionera que terminara o en Rosario por un lado o en Puerto de Buenos Aires por el otro cortando la posibilidad de una argentina marítima y subida ¿para qué? para someterla porque evidentemente con esa matriz logística es evidente que en este pueblo de rodillas porque prácticamente todas las producciones tienen que depender de los enclaves portuarios centrales y de los focos que sobrevivieron que están todos en manos de las multinacionales Sí esto agregándole también a la inadecuada asignación de recursos que implica llevar todo al transporte carretero ¿no? Bueno estamos hablando que se multiplica bueno por supuesto que el costo logístico es el que explica tremendamente la carestía de la vida que sufren los argentinos que es una cosa casi escandalosa y que es una garantía de someter a todos los argentinos a un futuro de enchevie y de decadencia y respecto de los puertos no pensás que habría que volver a crear la injerencia de la administración general de puertos y la nacionalización de los puertos esto no podemos tener puertos porque parece a mí yo le decía trataba de poner que pensar los puertos es como pensar estaciones de ferrocarril y las vías cerrias es decir primero son las vías cerrias después son las estaciones y por último son las unidades y las locomotoras no podemos empezar primero por los barcos es tan desgraciada la situación argentina que lo tenemos que hacer a reconstruir a través de un plan estratégico de aproximaciones sucesivas que vaya recomponiendo digamos una soberanía integral que le permita hacer poner en marcha políticas públicas al servicio del desarrollo nacional por eso digo que a tal primer paso que hay que hacer es que si Montevideo se queda con los 47 pies vamos a quedar definitivamente sin la posibilidad de recuperar la soberanía del río de la plata y del Paraná y por lo tanto no poder recuperar eso significa no poder darle vida a los puertos con lo cual ¿qué sentido tiene? es decir yo soy contrario a la nacionalización de Vicentín ¿por qué? porque estoy preocupado que los argentinos crean que el malo de todas las películas sea Vicentín o sea que muerto el perro muerto a la radio se supone para este día creerse que si la Argentina nacionalizara Vicentín toda la renta agraria sería resuelta a favor de los intereses nacionales y yo le transmito que Vicentín es una pequeña muestra de la cosa porque en realidad la parte del León se la llevan las multinacionales Tarzís Bunge Lidera y se lo hacen no solamente en barcos de bandera argentina o Trajera o el puerto Rosario lo hacen con puertos en Brasil y con el manejo del puerto Nueva Palmira con lo cual el problema central no está en Vicentín el problema es central no le tengo miedo a la ilegalidad de Vicentín porque las ilegalidades de las empresas nacionales se resuelven para que las entidades que tienen que controlar controlen a mi me preocupa más la legalidad colonial que se maneja en Paraná que la ilegalidad que puede hacer una empresa argentina en un puerto argentino si es cierto es más preocupante la ilegalidad la legalidad colonial es más preocupante la legalidad colonial que la ilegalidad que se produce en el derecho argentino y si aquello que Jauret se llamaba el estatuto legal del coloniaje exactamente exactamente entonces a mi me preocupa y creo que el presidente tiene tan mal asesorado tiene un mal diagnóstico que lo embarcaron en una aventura que más allá que por supuesto considero que esa expresa ha sido manejada por delincuentes y deben ser absolutamente perseguidos con todo el código que van a la mano y aparte tienen que estar intervenidas porque evidentemente están en manos delincuentes pero evidentemente tengo miedo de que eso no termine siendo una bomba de humo para que los argentinos se distraigan y se encolumen a través de peleas que son intrascendentes cuando la parte de León se la llevan por otro lado si si Horacio se nos está terminando el programa realmente ha sido un gustazo charlar con vos por todo lo que nos aclaraste por todo lo que pude aprender y me gustaría convocarte para otro momento si vos no disponés lo contrario para seguir charlando de esto bueno yo estoy a disposición y al contrario agradecido porque considero que puedo que puedo hacer un aporte en este momento tan complejo de nuestro país así que pronto te voy a convocar nuevamente si vos no decidís lo contrario y si seguimos hablando de este tema que a mí también me apasiona y todo lo que tenga que ver con el interés nacional va a estar siempre en el centro por lo menos de este programa y de lo que yo pienso así que te mando un abrazo grande cuidémonos y ha sido un gustazo tenerte en nuestro programa no el gusto es por mí y gracias por la invitación y la disposición al contrario gracias por tu tiempo un abrazo grande no por favor y la disposición y la disposición